Dios bendiga, amados hermanos. Les saluda su hermano Diego Ortiz. Quiero oír la palabra en el libro de Job, capítulo 33, versículo 14, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela el oído de los hombres y les enseña su consejo. Te quiero compartir un sueño que Dios me ha entregado y yo sé que este sueño va a traer fruto a muchas vidas, va a traer respuesta a muchas vidas y yo lo hago en temor a Dios porque sé quién me lo ha hablado, porque todavía Dios le revela al hombre, porque todavía Dios le habla al hombre. Como dice la palabra en el libro de Job, capítulo 33, de una o de dos maneras habla Dios al hombre, pero el hombre no entiende. Esto quiere decir que Dios sigue hablando de muchas maneras al hombre para que el hombre entienda, para que el hombre sepa lo que está aconteciendo en el mundo espiritual, lo que se está moviendo en el mundo celestial. Y yo te quiero compartir este sueño, esta revelación que Dios me dio, porque sé que viene de parte de Jehová Dios de los ejércitos, porque todavía Dios se le revela en los secretos al hombre, porque todavía Dios habla audible, porque todavía Dios revela, porque él no ha cambiado, él es el mismo de Cher de hoy y para siempre. Y sé que esta palabra llegará a muchas vidas y tocará muchas vidas y despertará el espíritu del hombre que está dormido, despertará los espíritus que se han adormecido y Dios despertará a su iglesia. Hace dos semanas atrás, Dios me mostró en un sueño, me reveló en un sueño, Dios me mostró que yo estaba contemplando el cielo y cuando yo estoy contemplando los cielos, en ese momento se acercó alguien detrás de mí, no lo pude mirar, pero esa persona tocó mi hombro y me dijo, Diego, me dijo, Diego, así como miras el cielo, muy pronto las cataratas de los cielos se abrirán. Y cuando las cataratas de los cielos se abran, esa lluvia va a caer a la tierra, pero esa lluvia que viene, esa lluvia que va a descender de esos cielos, esa lluvia traerá diversas enfermedades. Porque Jehová está enojado con la humanidad, Jehová está enojado con el morador de la tierra y él me dijo, dile a la humanidad que viene la paga de Jehová para el morador de la tierra, que viene la paga de Jehová para la humanidad, para aquel que se ha apartado de Dios, para aquel que ha ofendido a Jehová. Me dijo, Jehová está enojado con la tierra, Jehová está enojado con la humanidad y cuando él me lo dijo así, yo empecé a ver que la lluvia empezó a caer y él me dijo, Diego, cuando esta lluvia esté cayendo sobre la tierra, tú tienes que entrar a tu casa, tienes que cerrar las puertas y ventanas, porque esta lluvia es mandada por parte de Jehová y esta lluvia trae diversas enfermedades, porque Jehová es el que la manda. Después yo empecé a mirar una enfermedad que se desató en la tierra, una enfermedad que empezó a expanderse en los moradores de la tierra y yo te lo comparto porque fue Dios quien me lo reveló. Yo empecé a mirar que muchas personas se llenaban de tumores, estos tumores crecían tan rápidamente y estos tumores se incrementaban en el cuerpo humano. Después yo miré a un hombre que llegó, a un médico que llegó y dijo, estos tumores están creciendo tan rápidamente en los cuerpos que a muchos les están ocasionando la muerte. Yo empecé a ver en ese momento que esos tumores nacían en diferentes partes del cuerpo humano y entonces yo pude entender lo que esta persona me había hablado. Me dijo, se van a desatar diversas enfermedades. Estos tumores nacían en diversas, diversas partes del cuerpo humano. Sé que ya existen los tumores, pero se van a ver ahora aún más personas morir de tumores. De pronto personas le nacerán tumores, personas que de pronto dirán, yo no tenía tumores, yo me sentía bien. Pero estos tumores van a crecer en diferentes partes del cuerpo y estos tumores se harán grandes, que a muchos va a ocasionar la muerte. Yo empecé a ver que por medio de las redes sociales, por medio de los medios de internet, decían, a personas le están ocasionando la muerte a estos tumores, porque estos tumores están creciendo tan rápidamente que muchos se están muriendo, sobre todo niños, jóvenes, adultos. Y esto se hacía notorio en cualquier medio de internet, de que estos tumores empezaban a crecer. De pronto yo recuerdo también que empecé a ver a una mujer que caía en la tierra y esta mujer decía, decía, yo me quiero arrepentir, me arrepiento de lo que yo le he hecho a la iglesia de Cristo, a la iglesia de tu Dios. Y yo pude ver que esos tumores crecían dentro de su organismo y estos tumores, yo recuerdo que saltaban y su carne en su piel, se les podía ver como esos tumores brincaban por dentro, brincaban por dentro y ese cuerpo se llenó de tumores. Y escuché la misma voz de aquel hombre que hablaba conmigo y me dijo, Diego, ese es el pago para los brujos, para los hechiceros, porque esa mujer es una bruja, porque esa mujer ha trabajado en la hechicería para verte destruido. Y mira, este es el pago de Jehová para todo aquel que practica, para todo aquel que ama la magia, para todo aquel que hace la hechicería, que practica la hechicería, porque a un cristiano me dijo, practican la hechicería, a un cristiano consultan a los hechiceros y aún consultando a los hechiceros se hacen parte de ellos. Y me dijo, dile, dile a los brujos, dile a los hechiceros, dile a aquel que consulta a los brujos, aquel que consulta a los hechiceros, que Jehová mandará su pago para ellos. ¿Sabes algo? Viene el pago de Jehová de los ejércitos, porque conocemos a un Dios fiel y justo que practica la justicia. Yo pude ver que esta mujer se revolcaba, se revolcaba, se movía en el suelo, y yo empecé a entender que esta enfermedad va a tocar también a los brujos, a los hechiceros, a aquellos que han aborrecido y blasfemado el nombre de Jehová. Jehová los va a tocar con tumores y tú vas a escuchar por las redes sociales, por cualquier medio de internet, que personas están muriendo con estos tumores, que esta enfermedad se va a incrementar, que algo que nunca se había escuchado se empezará a escuchar, que esta enfermedad le ocasionará la muerte a muchos. Estos tumores se van a incrementar y no va a ser uno, porque en esta mujer mire primero un tumor y después mire otro y otro y otro y otro. Van a nacer tumores, que estos tumores se van a ser, se van a ser bastantes, muchos en el cuerpo humano. ¿Sabes algo? Dios nos está hablando, porque Dios quiere que tú te arrepientas. Dios no quiere tocarte con esta, esta, esta plaga. Dios no quiere tocarte con esta enfermedad, sino Dios quiere librarte, sino Dios quiere salvarte. Por eso Dios te dice, ponte a cuentas, ponte a cuentas, búscame y viviréis. Llámame y yo estaré allí. Clámame y yo te responderé. Busquemos a Dios, iglesia, porque Jehová está irado con la humanidad. Jehová va a mover la tierra. Jehová va a mover los cimientos de la tierra. Dios está irado y diversas enfermedades serán enviadas a la tierra y van a seguir muriendo uno tras otro, uno tras otro de aquel que se ha apartado de Jehová, de aquel que habla afemado el nombre de Jehová. Por eso Dios dice, prepárate, alíñate, búscame como debe de ser. Búscame en santidad, en toda tu manera de vivir, en alma, espíritu y cuerpo, porque yo vengo ya. Prepárate, iglesia. Yo te comparto este sueño que Dios me reveló para que tú estés atento. Y tú vas a escuchar de que pronto esto se escuchará, porque fueron dos veces que Dios me lo reveló. Fueron dos veces que Dios me lo dio y fueron seguidas. En un día me reveló lo primero y en el otro día me lo volvió a revelar y fue lo mismo. Y yo dije, Señor, ¿qué es lo que tú me estás queriendo decir? Y el Espíritu de Dios me ministró y me dijo, Diego, háblalo a mi pueblo, háblalo a la humanidad, háblalo, porque estos tumores se van a desatar en los cuerpos humanos. Y soy yo quien lo permito, me decía Dios. Y soy yo quien lo mando, me decía Dios. Por eso, prepárate, prepárate, vigila, ora, ayuna, clama, porque es Dios quien está airado con la humanidad. Y Dios está moviendo el trigo y Dios está sacudiendo el trigo. Que Dios te bendiga y que esta palabra sea de bendición para tu vida.